11 de la mañana, 41 minutos y nos vamos en vivo a Tel Aviv ahora. Vamos a ver imágenes de todo lo que está ocurriendo allí, hace instantes. Compartíamos con ustedes videos en vivo de lo que estaba sucediendo en manifestaciones frente a la embajada de los Estados Unidos en el Líbano. También la evacuación por amenaza de bomba que ocurrió aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la embajada de Israel. Y acá estamos viendo la visita de Joe Biden a la capital israelí en Tel Aviv. Muy importante esa reunión que ha tenido con el primer ministro Benjamín Netanyahu. La desescalada es la opción que tiene Joe Biden, aunque ha manifestado también su apoyo al gobierno de Israel. Pero hay ahora unos datos, tanto Joe Biden como Netanyahu van a ofrecer a otra conferencia de prensa, después de haberse reunido con el gabinete de guerra del primer ministro israelí. Recordamos el apoyo de los Estados Unidos, es un bastión importante Israel para los Estados Unidos. Estuvimos siguiendo al comienzo de esta edición hablando de eso justamente, hasta el pedido de 100 mil millones de dólares. Vamos a ver que para ayudas a Israel, que es lo que dijo Biden. Vamos a ver en qué queda eso. Una de las expresiones que ha dado el primer ministro israelí con respecto a este ataque contra el hospital, donde se está hablando de por lo menos, algunos hablan de 500 muertos, otros están hablando que podría llegar hasta mil. No se sabe. Estamos compartiendo la información a medida que va ocurriendo. ¿Qué es lo que dijo Netanyahu? Mientras Israel ataca legítimamente a los terroristas, desgraciadamente los civiles resultan perjudicados. Después del bombardeo de ayer, el mundo entero estaba legítimamente indignado, pero esta indignación no debería dirigirse contra Israel, sino contra los terroristas. Y por otra parte, ¿qué es lo que están señalando algunas agrupaciones árabes, sobre todo a partir que vienen de Irán? Porque Irán dijo, a nosotros no nos interesa si fue la Yihad, si fue Hamas, si fue Israel. Vamos a intervenir. Dijeron, le dijeron a los miembros de la Organización de Cooperación Islámica que deberían sancionar e implementar un embargo de petróleo a Israel, además de expulsar a los embajadores israelíes. Esto lo dijo el ministro de Exteriores iraní, Hussein Amirad Dolajian. Israel, por otra parte, estaba aportando datos e imágenes sobre el lanzamiento que venía desde la Franja de Gaza hacia esa zona. Y cómo uno de los misiles hizo un vuelo demasiado corto y cayó sobre el hospital. ¿Es una justificación eso, digamos? Están explicando, es decir, nosotros solamente comentamos las informaciones y pasamos las informaciones que están llegando dentro de todo este ambiente de confusión y de efervescencia con manifestaciones, gritos de muerte a Francia y Gran Bretaña se están escuchando en algunos lugares. Recién estamos viendo en el Líbano, creo que quemaron la embajada de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y estamos hablando de un país con graves problemas económicos, como es el caso del Líbano. Recordemos el sur que está con Jezbollah. Manuel, recién mencionabas que Biden va a tratar en cierta forma de mediar en este conflicto, pero apoyando, aún así, lógicamente por sus alineamientos políticos históricos a Israel. Eso es histórico. ¿Hay un punto medio en esta situación? Digo, ¿Biden puede proponerse mediar en esta situación mientras Israel mantenga una postura tan radicalizada con respecto a lo que está sucediendo en este conflicto y su accionar? Ese es un buen punto, porque la postura radicalizada no la tiene Israel en cuanto a decir, vamos a terminar con esto. Del otro lado, del lado palestino o del lado árabe, están también teniendo la misma postura. A ver, tenemos un problema aquí en esta zona, lo hemos dicho en distintas ediciones de aquí de Canal 26, que viene desde 1917, donde las cosas se han hecho mal, no se hicieron como correspondía, hay un enfrentamiento ya que viene de generaciones, hay muchos intereses económicos, recién mencionaba esa parte a 30 kilómetros de la zona de Cacífera, muy importante, que estaría cerca de Gaza. Los egipcios que no se quieren comprar un problema con los palestinos para no tener el mismo problema que vienen teniendo los jordanos desde la pérdida de Cisjordania, cuando todavía el padre de Abdullah, del rey Abdullah, había perdido lo que hoy es Cisjordania. Es importante tratar de lograr consensos para, por lo menos lo que quería Biden era evitar la escalada. La pregunta tuya, ¿hay que parar la mano? Seguro. ¿Se podrá hacer? No lo sabemos. Es una incógnita. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos.